Tras su manto de neblinas no las hemos de olvidar Las Malvinas Argentinas clama el viento y ruge el mar Ni de aquellos horizontes nuestra enseñan de arrancar Pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe el mar Por ausente y por vencido bajo extraño pabellón Ningún suelo más querido de la patria en la extensión Rompa el manto de neblinas como un sol nuestro ideal Las Malvinas Argentinas en dominio ya inmortal Tan honor de nuestro emblema para orgullo nacional Brille o patria en tu diadema de Argentina Per l'Austral Argentina De geofatria en tu diadema de Argentina Per l'Austral